Listo ya, estamos aquí con Jesús, uno de nuestros primeros usuarios, él nos quiere compartir sus experiencias y entonces vamos a hablar con él un poco. Hola Daniel, qué pena. Hola, hola George, hola Chuy, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes a todos desde México, él es uno de nuestros primeros usuarios que tomó contacto con nosotros antes de que incluso estuviera comercialmente disponible el algoritmo, estuvo en el grupo de las personas que lo probaron en preventa y bueno, al día de hoy sigue siendo usuario y miembro activo del club y vamos a dejar que él nos cuente un poco de la experiencia que ha tenido con nuestra herramienta. Sí, cuéntanos acerca de quién eres, qué has hecho, qué experiencia tienes, todo. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a compartir aquí con ustedes mi experiencia y pues creo que fue en mayo más o menos, ¿no? Cuando empezamos con todo esto, este, cuando conocí los anuncios, ¿no? De Wealthbox, de Wealthmakerbox en Instagram, este, aparecían ahí y pues realmente, realmente yo los veía y pues decía, pues se ve interesante, pero no entiendo cómo funciona eso, entonces, pues lo voy a dejar para otro día que tengamos tiempo para investigar, hasta que tuve tiempo para investigar y conocí un poquito más de lo que hacían y me pareció muy interesante y pues decidí tomar por ahí la prueba, ¿no? Tengo un año ya haciendo trading discrecional, este, realmente ha sido un proceso pues de aprendizaje y pues apenas empezando con algunos resultados, prueba fondeada, pero, pero al conocer esto durante el proceso también me ayudó bastante a, a entender, a entender cómo, pues a entender un poco mejor los mercados, ¿no? Sí. Entonces, pues un gusto estar aquí con ustedes. Ya habías, habías, antes de, de, de conocernos a nosotros, habías tenido antes algún, algún acercamiento o con un sistema automático en, en, como dices, llevabas un año, más o menos, habías tenido en ese periodo, habías explorado, habías tratado algún sistema automático? ¿No? Pues no, realmente, eh, no, siempre, pues yo trabajé en un banco, yo trabajé en un banco enfocado en las divisas para empresas, entonces yo veía cómo operaban, pues los traders, las divisas y todo, y tuve contacto con ellos, estuve platicando de, oye, cómo, o sea, sobre las necesidades del banco y todo, sin embargo, nunca, nunca me hicieron mención sobre algún sistema automatizado ni nada, entonces para mí era algo muy, pues muy, este, ajeno, y ya conforme pasó el tiempo que yo me involucré en el tema del trading, pues empecé a entender cómo funcionaron un poco los mercados y, y, y supe que había, había robots que eran para, que, pero que utilizaban grandes corporaciones, ¿no?, para sus cuentas y que, pues no era algo que pudiera accesar cualquier persona, entonces, pues, desde el momento en que yo inicié en el tema del trading y cuando aprendí eso, pues, realmente nunca lo vi tanto como una opción, este, por el tema de que pensaba que era algo inaccesible para una persona normal como yo, y, pues, ya conforme me fui involucrando más en, en todo este tema y en el ambiente del trading en internet, pues ya te vas encontrando de todo, ¿no?, te vas encontrando que, pues, hay mucha gente que vende humo, hay mucha gente que, que vende cosas pero que no son tan buenas o que vende robots o te vende estrategias o te vende señales o te venden cosas que te pueden ayudar en hacer un, a ganar dinero por decirlo de alguna manera, pero, realmente, pues, no me había conocido una estrategia o un bot como el, el que ustedes manejan, ¿no?, si tuve una experiencia previa con una compañía que les hice la compra del bot, sin embargo, pues, no, era muy diferente a lo que ustedes están manejando o lo que estamos manejando en este momento en la, en, en las estrategias de WMBO. ¿Y, y has hecho trading discrecional antes? ¿Lo hacías en demo o lo hacías en real? ¿Qué hacías? Sí, sigo haciendo, haciendo en real, este, con mi cuenta personal, bueno, ahorita tengo mi cuenta personal en el bot, mejor, este, administrado por el bot y las, y las, el discrecional lo hago por gusto en, en pruebas de fondeo y, pues, ahorita estoy fundeado con una compañía, con una cuenta de 100 mil, este, y, bueno, pues, el, el, ahí la vamos, realmente, voy empezando, pero, pues, ahí la llevamos, estamos armando apenas el colchón para empezar a cobrar. Chévere. Ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia más grande entre el trading discrecional y el algorítmico, de acuerdo con tu experiencia? Bueno, con mi experiencia, pues, las emociones, ¿no? Durante el tiempo que he estudiado el trading y el, y el, y el, el tema de, de, de todos los mercados y las personas operando en los mercados, pues, siempre el factor o el común denominador siempre han sido las emociones las que estropean el proceso o la rentabilidad de una cuenta. O sea, hay gente que por venganza o por, o por, incluso yo, por venganza o por, por, por sobreoperar y por una venganza, una emoción de venganza o una ambición, pues, no, no hace el trabajo como debe ser, no, 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 no somos objetivos al momento de operar y entonces eso nos lleva a tomar malas decisiones y, pues, desgraciadamente a perder dinero y a tronar cuentas, ¿no? Sí. La ira, el miedo. Y en general, ¿cómo, cómo te ha parecido, comparándolo con lo que implica el trading discrecional, cómo te ha parecido la operativa que implica ya con el robot? O sea, en, en la parte cotidiana del día a día, de enfrentar la operativa, la diferencia que hay, ¿cómo es la diferencia entre un día operando solamente con el robot y un día que no existe el robot y solo tú estás haciendo tu trading sin esta herramienta? Es una muy buena pregunta, realmente todo este tiempo lo he llevado a la par y no, o sea, por ejemplo, hay días que, que me gusta salir con mis amigos en las noches y al día siguiente no estoy muy apto para operar, entonces dejo mi confianza puesta en el, en el bot y, y, pues, nada más me quedo administrándolo, ¿no? Viendo que, que no se queden posiciones abiertas o, o que no hay errores de conexión, cosas técnicas, pero nada de mercado, nada operativo. Entonces, pues, pues, realmente, pues, es la confianza de contar con una estrategia que funciona y que, pues, tomando en cuenta los 90 días, es una estrategia rentable. Sí, entonces el rol tuyo ha cambiado, Juan, de ser un operador de un algoritmo a ser un operador discrecional. ¿Qué es lo más difícil a la hora de operar el robot? Bueno, el, eh, operarlo, pues, el deber ser, como ustedes nos han enseñado desde el principio, es que lo dejemos trabajar, ¿no? Sin embargo, estoy a punto de solicitarles una opción de que no nos deje alargar targets ni reducir, ni stops para que, para evitar eso, porque realmente, aunque hay veces que uno alarga y el mercado favorece y hay muy buenas ganancias, no son la mayoría de las veces y, y se siente realmente más feo cuando uno pierde y ve que el, yo uso dos cuentas, una con mi cuenta y una con el bot, y la que yo opero es con mi cuenta, o sea, en las dos está el bot, vaya, pero en un simulador que va a la par con los mismos contratos y las mismas posiciones y, pues, me doy cuenta que, que el bot hizo bien su trabajo cuando veo en verde y veo en rojo lo que yo metí y hice mal. Entonces, eso han sido un par de situaciones que me han sucedido en los últimos días, que, donde, hasta incluso a mi esposa yo le dije, que tú me veas, cuando me veas a activar el bot, dime, cierra la pantalla y ya no hagas nada. Entonces, eso, eso sí me, sí, es algo que estoy trabajando, porque a veces como, pues, al ser, al ser, al estudiar los mercados, al tener información en la cabeza, pues, se nos hace fácil el, el querer meter nuestra mano en la estrategia y eso, pues, realmente a mí no me ha funcionado y, hasta ahora. Entonces, pues, estoy en, en un paso donde me estoy desligando y me estoy quedando fuera yo para dejar trabajar solo al bot. Sí, es un proceso, ¿no? Cambiar del trading tradicional al trading... Algorítmico. Mira, nos contabas que habías probado robots antes de probarnos a nosotros. Contanos cuál es la diferencia acerca, entre los robots, desde tu experiencia. Bueno, la, la principal diferencia es que los, pues, los otros bots son muy, digamos, rudimentarios. Funcionan, sin embargo, requieren de una, de un previo análisis de la persona o del trader o una recomendación de los creadores para la activación del día del bot. Entonces, ellos te dicen todos los días, oye, pues, hoy es un dialcista en tal activo, entonces, pues, ponle activo este bot, que es el bot alcista. Pero si hubo una noticia o algo, pues, no, no va a detectar el cambio de, de tendencia y, y, pues, eso crea pérdidas, ¿no? Y trae pérdida controlada y todo, sin embargo, pues, pues, es algo que como trader dices, pues, pues, yo mismo puedo hacer eso, ¿no? O sea, es una decisión que yo pude, como quiera, el factor humano está muy metido ahí. Entonces, cuando conocí el bot de ustedes, pues, realmente, vi que, me fue muy fácil tomar la decisión, porque yo ya conocía este bot anterior. Y me fue muy fácil de entender y, y tomar la decisión de, de que su bot era mucho mejor. Por, por el hecho de que, pues, simplemente se activa y se desactiva. O sea, no, no hay que hacer nada más que eso. O sea, yo me levanto a las cinco de la mañana, a las siete, aquí en México son las seis y media de la mañana. Y lo activo para que a las seis y cincuenta, que empieza el horario registrado de operación, empiece a operar. Y, pues, a las tres y media de la tarde, yo nada más hago el corte y apago y reinicio la Ninja Trader para que pueda volver a empezar con el bot el día siguiente. Entonces, o en la siguiente sesión. Entonces, realmente no, no requiere un esfuerzo mío personal, un esfuerzo de análisis estratégico sobre el mercado para tomar decisiones, ¿verdad? Y que al final del día, pues, yo no me esté lamentando de que, uy, activé este y era este y, o, en base a eso, ¿no? Entiendo. Sí, me parece interesante que ahorita nos hablabas de la revancha, la venganza, la rabia, la discusión. Sí, negativa. Sí, todas esas emociones. Hablemos de las emociones. Contanos ahora qué sentís cuando le das enable al robot. ¿Qué se siente cuando lo enganchas? ¿Qué ha pasado con toda esa emoción? ¿Sí? Bueno, al principio, cuando apenas empezaba las pruebas con ustedes y que, pues, como toda persona escéptica o, pues, con sus dudas, ¿no? De, pues, vamos a ver el pago por ver, por decirlo de alguna manera, este, el ver funcionando el algoritmo, pues, es, pues, yo, la verdad, me sentía como un niño chiquito en un juego. Porque, ves que está el mercado y, de repente, que manda la señal y se pinta la línea verde y pone tres posiciones solas y, no, no manches, se puso solo. Entonces, te sorprende bastante el hecho de poder tener una herramienta así y, luego, cuando toma la posición y, luego, que se ve en negativo y está a punto de hacer el stop y, de repente, se regresa al mercado y hace el target y dices, no puede ser esto. O sea, es, es algo muy impresionante, ¿no? Entonces, es, es una emoción, pues, bastante, pues, bastante interesante porque, pues, a fin de cuentas estás hablando de, de dinero, ¿no? El dinero, pues, a todas nos causa unas emociones bien fuertes, en, en, tanto positivas como negativas y, pues, desde el momento en que, en que lo activé en pruebas y, y lo vi cómo funcionaba y empecé a intentar entender cómo empezaba a funcionar y, y me di la confianza de empezarlo a probar con mi cuenta y empezar a, a ver ahí cómo va acumulando, pues, capital conforme va pasando el tiempo. O sea, pues, realmente, pues, es, es una emoción que dices, pues, bueno, incluso yo me he puesto a decir que, a lo mejor estoy muy joven y todo, pero, digo, si, si un día me muero, pues, nada más le digo a mi esposa cómo activa el bot y, y, pues, ya que se ponga a trabajar solo, ¿verdad? Sí. O que les diga a ustedes, que les diga a ustedes que, oye, cuando sea las actualizaciones de los scripts y todo eso, pero, realmente, pues. Sí, seguro. Sí, exacto. Estás incorporando la herramienta como, como, como seguro. Yo te quería preguntar, eh, 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 Chuy, si, 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 si nos quieres contar, eh, ya, ya operando en real, si nos puedes contar un poco de, de, como cuando, cuánto, cuánto tiempo ha sido en real, que, que si has cometido errores con respecto al robot, o te ha vuelto a pasar eso de meterle la mano, y cuál ha sido, eh, si está bien para ti compartir, cuál ha sido, cómo, cómo vas, cómo va realmente, si lo estás usando en cuenta real, cómo vas, y cuál ha sido, como, el mejor periodo, y cuál ha sido el momento más difícil, eh, en que el robot ha tenido una mala jornada, un retroceso, y ha sido el momento más difícil de continuar utilizándolo. Ok, pues mira, yo, yo empecé formalmente con mi capital desde el 14 de agosto aproximadamente, este, y pues desde ese entonces, para la fecha ahorita, ya llevaba, empecé con 7,500, 7,300 dólares, y este, el bot ha llegado a ser hasta, pues, 10,000 dólares, y lo he bajado, bueno, o ha bajado con el mercado hasta, ahorita tiene 1,200 dólares positivos, por eso, 1,600 dólares positivos, pero entre todo este proceso, pues yo sí, lo, en mis mayores errores que he cometido, es que, pues, meterle la mano, ¿no? Porque, como les platicaba ahorita, que dices, oye, pues, ves, ves, tú, mi mismo conocimiento del mercado me hace decir, aquí va a romper, y ya tomó la posición, y va a romper, y se va a ir, el tipo, el precio se va a subir, como ayer en la segunda posición, que pasó ayer, este, que fue 6 de octubre, creo, este, ayer que pasó en la segunda posición, y se va a ir, y no, hombre, aquí va a romper, y se va a ir, y me va a dar mucho dinero, y ya había, me veía cobrando el dinero, y todo, pero, realmente, alargué la posición, y el bot, o sea, yo tengo mi cuenta, y tengo la cuenta del bot, o sea, le llamo la cuenta del bot, a una cuenta de simulación, donde no toco para nada el bot, y veo lo que está haciendo, y tengo mi cuenta, donde yo sí le muevo, o le movía, porque ya no lo quiero hacer, este, donde a veces recorto stops, o alargo, alargo targets, entonces, pues ayer, fue un día muy duro para mí, porque, pues realmente, vi trabajando al bot, y el bot, terminó con 400 dólares positivos, y yo terminé con 300 dólares negativos, ¿no? por, por simple hecho de haber movido un, un target, y, y bueno, pues, esos son los momentos más difíciles, eh, realmente, los, los que uno pasa, pero pues, el factor siempre es uno, ¿no? O sea, yo he sido el factor, el, el error en, en esa operación, y si, y por eso mismo que les comentaba hace rato, que ahora ya le dije a mi esposa, si me ves que activo los bot, dime que cierre la pantalla, y que ya no, que ya lo deje trabajar a gusto, o sea, porque realmente, si se siente, si se siente difícil, y pues lo bonito, es cuando acumula bastante dinero, o sea, hay, cuando hace muy buenas posiciones, de hecho, ayer fue un día muy bueno para el bot también, pero gracias a mí, yo lo convertí en un día malo, entonces, pues realmente, pues realmente es este, un juego de emociones, ¿no? Que a fin de cuentas es algo que los traders tenemos que llevar a cabo, de aceptar pérdidas y, y tomar los riesgos, pero esas son las, es el juego de emociones, la ambición. Me parece curioso que dijiste que, por conocer, por conocer del mercado, a veces le metes la mano. Sí. Entonces, sería entonces, bueno, para alguien que no tiene tanta experiencia, usar el robot. Pues, yo creo que sería lo mejor. Más fácil, más fácil para alguien que no sabe, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, yo a mis amigos que se los estoy recomendando, les digo, no, me dicen, ay, pero yo no sé nada de los mercados. Entonces, bueno, aprende Ninja Trader y ya nada más eso. O sea, lo único que tienes que saber, ¿no? Tienes que saber de mercado. Vamos a dejar trabajar el bot solo, porque el bot solo va a funcionar correctamente. Claro. Hablando de gente nueva, de todo eso, ¿cuál es la mayor recomendación, la recomendación más importante que le darías a una persona que está usando el robot desde hoy? Hoy es el primer día de él. Pues, que confíen, que confíen y traten de entender que es algo que ver, o más bien para confiar, tienen que llevar el proceso estadístico de 90 días, que dejen trabajar el bot así de fácil, o sea, que lo dejen trabajar 90 días y que no metan su cuchara en el proceso. O sea, que se tome 90 días para evaluar el bot correctamente y no se metan en el proceso del bot, ¿verdad? Porque, pues, a veces por nuestras emociones, pues, nos hace meternos ahí y, pues, lo que te digo, al principio pasaba de que, oye, ponía una posición y de que, oye, pues, va a ser stop y, no, déjamela corto antes de que llegue el stop para no perder tanto. Y, de repente, el mercado se regresaba y hacía el target, ¿no? Entonces, ahora ya hasta, ya perdiste lo que ibas a ganar y lo que tenías. Entonces, y aparte, pues, evaluarlo a largo plazo, ¿verdad? Sí, es un proceso, eso en la aviación se llama factor humano y es la relación que uno tiene con los, con la automatización, todo eso que estaba hablando. Es interesante escucharlo. Que también sucede en este campo. Te quería preguntar yo, Chuy, de todo, mirando toda tu experiencia, ¿qué fue lo que, lo que a ti te hizo decir esto es de verdad? Entendiendo el escepticismo con el que te acercas, porque, pues, tú sencillamente por una cuestión de redes llegaste a nuestro contenido de forma casual, no existía ninguna referencia que te permitía tener mayor información que de nosotros. Cuando empiezas a ver el contenido y te interesas, desde el momento en que empiezas el proceso, cuando realmente tú ya te convences que, que no, no, que lo que estamos mostrando es real, que los resultados que has visto en los videos y lo que mostramos es real, que así funciona la herramienta, que no es algo que te lleva a involucrarte en otro tipo de negocios o que tiene algún truco o algún tipo de engaño en algún punto. ¿En qué momento, dices tú, esto de verdad es real y de verdad funciona como yo estoy viendo que funciona? Sí. Pues, realmente, cuando lo ves en Instagram, dices, a ver, pues, me están ofreciendo una estrategia que me puede dar muy buena rentabilidad entre el mes. Entonces, ok. Y luego la siguiente pregunta es, ¿quién va a manejar el dinero? ¿Verdad? ¿Quién va a tener el dinero? Bueno, pues, yo, ¿dónde se activa el bot? Es lo que tú preguntas. Oye, pues, ¿yo les tengo que mandar dinero a ustedes? Y la respuesta es no. O sea, el dinero va a estar en mi cuenta. El dinero va a ser mío. Y luego la siguiente pregunta es, ¿ustedes manipulan mi cuenta? Pues, no, no van a manipular mi cuenta, ¿verdad? Tampoco. ¿Por qué? Porque el bot es el que hace el trabajo. No es una persona en alguna parte del mundo haciendo posiciones y copiándose. Es un script que está desarrollado en base a, pues, a toda la tecnología que ustedes manejan y que, pues, da resultados. Y la siguiente es, pues, ¿me estás ofreciendo una prueba gratis? Pues, vamos a probar, ¿verdad? Entonces, ya lo pruebo. Y en ese entonces, pues, creo que la prueba gratis era un poco más larga. Entonces, probándolo, ves cómo funciona y pones las posiciones en tu cuenta, en la simulación. Y ahí ves cómo va ganando y cómo pierde. Y luego cómo termina la semana positiva. Y luego con el proceso, pues, termina el mes positivo. Y luego cómo hay rachas perdedoras. Y luego cómo hay rachas ganadoras. Y cómo va manteniendo un equilibrio el bot, pero siempre con una escala positiva. Entonces, ya dices, pues, tiene lógica el funcionamiento de lo que está, del script o de lo que me están ofreciendo, ¿verdad? Voy a probarlo con mi propio dinero para empezar a disfrutar de los resultados del bot. Ok. Bueno, no sé, George, si tú tienes algo más que quieras preguntarle a Chuy. No, no, no. Te agradezco que hayas querido compartir con nosotros y con todos tu experiencia. Te felicitamos porque, pues, has podido adaptarte. Esperamos que tu relación con la automatización cada vez mejore más. Y, pues, nada, aquí estamos para ayudarte. Yo quiero hacer una última pregunta que me acordé antes de despedirnos, Chuy. Y es que entendiendo la realidad del mercado, de las cosas que en teoría se consiguen, que, pues, desde nuestra experiencia realmente no existe nada que de verdad funcione desde el sector corporativo ofreciéndose a retail traders, a usuario final, cuando tú, entendiendo el costo, el precio de la filiación, de la membresía y que nosotros no vendemos el software si no lo alquilamos, ¿cómo fue el proceso de asimilar ese costo, de pasar a pensar un robot, un sistema automático, me puede costar 500, 600 dólares de por vida a entender una herramienta que cuesta, pues, más de 2 mil dólares anuales la membresía? Finalmente, ¿cómo absorbiste el poder aceptar ese costo para la herramienta? Pues, así como tú lo dices, lo ves como un costo, ¿no? Una inversión. Y lo que yo espero, pues, es tener un rendimiento en un futuro que pague solo esa inversión, ¿no? Entonces, al yo tener la confianza de que funciona, pues, obviamente, pongo a trabajar mi capital y permito que se pague solo en un futuro de ese mismo capital, ¿no? Entonces, pues, lo veo como un negocio, no lo veo como un, pues, sí, o sea, digamos que lo veo como un negocio, no lo veo como un gasto, como un, pues, sí, una, o sea, yo ya no iba a ver si funcionaba o no, yo ya sabía que funcionaba y, pues, simplemente lo eché a andar. Fue una decisión que tomé para echarlo a andar. Igual en lo que nos estás contando, a pesar de que le has metido la mano al robot y eso ha afectado tu performance, prácticamente en la experiencia que tú has tenido, el bot ya se pagó solo, porque lo que nos cuentas que en tu cuenta real ya lleva, si en este momento hicieras un corte y lo retiraras, el bot trabajando con el capital que tú le pusiste ya generó en el tiempo que llevas apenas con la cuenta real, que nos dices que es desde el 14 de agosto, o sea, llevas como 50 días, ya generó un excedente más o menos equivalente a su costo. Bien, excelente. Sí, 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 realmente yo fui el que perdió el dinero, entonces, el, el, yo estoy siendo un número rojo para mi negocio, entonces es lo que estoy trabajando ahí. Bueno, Chuy, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Un gusto. Nos estamos viendo en otros espacios, en los grupos del club para seguir compartiendo. Claro, un gusto saludarlos. Vale. Bye. Hasta pronto. Buenas.